Un grupo de ciudadanos neolaredenses realizó este domingo una protesta pacífica al pie del monumento a Benito Juárez contra el aumento del 20% al precio de la gasolina que entró en vigor el 1 de enero. El grupo de inconformes estaba integrado en su mayoría por jóvenes, quienes portaban pancartas con leyendas como No al gasolinazo, Peña Nieto traidor y Ya Basta. Además, para el día de hoy, se está convocando a otras dos protestas pacíficas contra el gasolinazo, una a las 4 de la tarde en el monumento a fundadores y una más a las 5 de la tarde en el monumento a Benito Juárez.